Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un video más de nuestro canal Mundus Nox. En este video vamos a seguir con nuestra serie asesinos en serie. Este video a lo mejor muchas personas no podrán, no considerarán a este sujeto como un asesino en serie, pero yo creo que es interesante, a más aún que este caso tiene más de 100 años. Estamos hablando de Alfred Parker. En el invierno de 1874, Alfred Parker fue contratado para dirigir a un grupo de prospectores a través de la montaña de San Juan desde el campamento del invierno del jefe Uray ubicado cerca del actual Delta, Colorado. Esto resultó ser un invierno particularmente duro en esa área de Lake Fork. La nieve profunda y las temperaturas bajo cero realizaron que pronto se agotaran los suministros. Era muy difícil seguir adelante con esas condiciones de temperatura. El juego salvaje era prácticamente inexistente. Según Alfred Parker, no encontraron ni un solo pez en los arroyos y lagos congelados. Cuando los hombres llegaban al pie del paso Slungion, los hombres incluso habían masticado el cuero de sus botas. El hambre estaba sobre ellos. ¿Qué podía hacer un hombre en ese invierno tan duro en 1874? Seis semanas después, Parker apareció solo en la agencia indígena Los Pinos cerca de Zawach. Ahí contó la triste historia de perder a sus compañeros mineros en una tormenta de nieve, pero parecía estar bien alimentado y gastaba dinero libremente de varias billeteras. La historia comenzó a desarrollarse cuando se encontraron tiras de carne humana. Un grupo de búsqueda encontró los cuerpos de los hombres desaparecidos al pie del paso Slungion. Aparentemente fueron asesinados y mostraron evidencias de ser canibalizados. Parker escapó y estuvo en libertad durante muchos años. Cuando fue capturado, fue juzgado en el departamento del condado de Hinsdale en Lake City y declarado culpable de asesinato. Fue sentenciado a la horca el 19 de mayo de 1883, pero ganó un nuevo camino en Gunson. Allí fue declarado culpable de cinco cargos de asesinato y sentenciado a 40 años en la prisión estatal de Cannon City. Parker nunca aceptó la culpa por asesinar a sus cinco compañeros, pero admitió haber disparado y asesinado a Wilson Bell en defensa propia. Israel Shaw, el miembro más antiguo del partido, murió por causas naturales, declaró Parker, y los miembros sobrevivientes del partido lo canibalizaron. La columnista de Denver, Post Polly Fry, lanzó una cruzada en nombre de los Parkers. Fue puesto en libertad condicional en 1901 y pasó sus últimos días cerca de Linton, Colorado, a las afueras de Denver. Parker murió en abril de 1907 después de sufrir un derrame cerebral y está enterrado en el cementerio de Littleton. La atención nacional se centró en Lake City el verano de 1989, cuando un equipo de arqueólogos, expertos forenses, desenterraron la tumba de cinco hombres que habían sido asesinados 115 años antes. Parker mató a sus cinco compañeros y luego vivió de su carne durante una semana? ¿Se mataron entre ellos? ¿O los científicos no encontrarían nada debajo de la roca conmemorativa que enumera los nombres de estos hombres desafortunados? James Holfrid, Frank Miller, George Moon, Israel Shaw y Wilson Bell. En el verano de 1989, un equipo dirigido por el Dr. James Startz de la Universidad de George Washington, exhumó los huesos de las víctimas para un estudio científico en el Laboratorio de Identificación Humana en Tuxton, Arizona. Llegaron a la conclusión de que los huesos mostraron evidencia de canibalismo y muertes violentas. Los restos fueron devueltos a Lake City y reinterpretados el 15 de agosto en un servicio de múltiples denominaciones. Los huesos de cada esqueleto se colocaron en uno de los cinco compartimientos en una sola caja de madera. Los restos de esos cinco buscadores nuevamente descansan pacíficamente en el acantilado con vista al lago Fork. Entonces, los hechos sobre la prueba de Alfred Parker son las siguientes. Entre noviembre de 1873 y en enero de 1874, Parker viajó con un grupo de 21 hombres desde Utah al campamento del Jefe Urai en las afueras de lo que hoy es Monsroom, Colorado. Parker y otros cinco hombres del grupo abandonaron el campamento de Urai a principios de febrero con destino a la Agencia de los Pinos, a unas 35 a 40 millas del noroeste de Sahuach. Parker fue el único miembro del grupo que apareció en la agencia que apareció con vida en el 16 de abril de 1874. Mientras estuvo allí, dio su primera confesión sobre la muerte de sus compañeros. Fue colocado en la cárcel de Sahuach, en la cual escaparía con ayuda a principios de agosto. Pasaron nueve años antes de que Parker fuera capturado cerca de Fort Friedman, Wyoming, en marzo de 1883. Luego hizo su famosa segunda confesión sobre las muertes. El primer juicio de Parker tuvo lugar en la sala de tribunal de arriba del Palacio de Justicia del Condado de Hinesdale durante las dos primeras semanas de abril de 1883. Fue declarado culpable. Sin embargo, su condena fue revocada el 30 de octubre de 1885 y un segundo juicio tuvo lugar en Winson en agosto de 1886. En este momento fue sentenciado a 40 años en la penitenciaría de Colorado. En enero de 1901, el gobernador Thomas paradió a Parker. Se mudó al área de Denver, donde permaneció hasta su muerte el 23 de abril de 1907. Y bueno, espero que les haya gustado este video. Es un videíto corto. No estamos acostumbrados en esta serie de vecinos en serie a un video a videos así, así de cortos. Sin embargo, no hay mucha información de este sujeto. Recordemos que tiene más de 100 años esos asesinatos. Es interesante ya que también es uno de los primeros caníbales que se ha registrado como un asesino dentro de toda esta historia de asesinos en serie en los Estados Unidos. Bueno, espero que les haya gustado el video. Aquí en el final verán un cuadrito de la lista de reproducción de todos los videos de asesinos en serie que hemos hecho. Espero que les haya gustado. Si es así, dejar un me gusta, suscribirse si no lo están, dejar un comentario también si creen que este sujeto sí fue el responsable de los asesinatos de estas personas. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el siguiente video. Les hablo su amigo Mundus Nox. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.